Un plan de inversión denominado Contratación de Estudios Básicos y Preliminares para el Diseño y Construcción de un Puente Vehicular de un Carril, con paso peatonal adosado sobre Quebrada Clementina en el sector del Brujo de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Un plan de inversión denominado Obras de Protección contra Inundaciones y Control de Erosión en el sector de Rafiki, en Río Blanco, de Río Nuevo, también en Pérez Celedón. Estudios Básicos y Complementarios para el Diseño y Construcción de Puente Vehicular de un Carril, con paso peatonal adosado sobre el Río Guavo en el sector de Tres Piedras, en Barú. Diseño y Construcción del Puente Vehicular de una Vía en Quebrada Zapotal, en Zaragoza, de Río Nuevo. Cuatro inversiones aprobadas por la Comisión Nacional de Emergencias para estas Comunidades Generaleñas. Ya pues tenemos orden de inicio y ya se está ejecutando la construcción del puente vehicular en la comunidad de Zaragoza, una inversión de más de 860 millones de colones, Don Johan, que bueno, ya fue girada la orden de inicio desde el mes de agosto anterior, es una obra que se espera esté concluida para marzo de 2024, siempre dependiendo de las diferentes circunstancias. En ese punto donde ahora se va a construir puente, pues hubo otra inversión que se había realizado por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. En ese punto había una inversión de una caja de tres líneas de 100 millones de colones, que bueno, ya ahora esa inversión de 100 millones de colones se convirtió en más de 800 millones de colones, porque además se convirtió ya en un puente vehicular, en un puente estructural. Una inversión millonaria en nuestra zona, y es que sectores como la Quebrada Clementina en el Brujo de Río Nuevo, es uno de los puntos más críticos. Ya ahí estamos hablando de más de 3 mil millones de colones, solo en dos proyectos. A esto se le suma que se va a hacer por tercera ocasión los estudios técnicos, que es una inversión de alrededor de 27 millones de colones para lo que es el puente de Clementina, el sector de Clementina, ya ahí estamos ubicados en el Brujo propiamente. Es el sector quizás más problemático, más complicado. A los mismos vecinos les consta en su momento las visitas que hemos hecho con la misma Asociación de Desarrollo. Una tercera vez que se realizan, o sea, ya se han hecho inversiones de estudios, no obstante, pues no han sido de satisfacción por parte de la comisión de los técnicos, sabiendo pues que la inversión se tiene que asegurar. La reiteración de estudios es notoria en la CNE, para evitar pérdidas en sus inversiones. Ahora están siendo más cautelosos en esas inversiones, y los estudios están siendo más exhaustivos con el fin de garantizar de que las inversiones que se realicen realmente perduren a lo largo del tiempo, independientemente de las situaciones. El alcalde de Pérez Celedón también indicó que hay otro proyecto que corresponde al ayuntamiento que avanza. Hay otro punto sensible que es ya nuestra responsabilidad, en donde pues ya tenemos el presupuesto y pronto estamos ya subiendo lo que tiene que ver con la contratación de los estudios técnicos, que es en el punto de la quebrada Cecilia. Esa quebrada Cecilia en su momento estaba proyectada para ser un puente caja, y un puente caja estamos hablando de una estructurita, de una celda, quizás no más de 10, 12 metros. Bueno, ahora se convierte en un puente estructural, así como se convirtió Zaragoza, se está convirtiendo quebrada Cecilia. Y por lo tanto, al igual que la comisión está haciendo con el punto Clementina, nosotros con la quebrada Cecilia así lo estamos realizando. Proyectos importantes para las comunidades de nuestro cantón. Gracias.